Desde que murió Desde que murió La camisa de mi cuerpo No tengo que irme La nave Camisita de mi cuerpo No tengo que irme La nave Y emperaores y reyes No ofrecieron su coro Duque cedió la muerte A causa de su persona y el pueblo que se afagaba y tanta novedadía y la cumpla de Olavonte siempre llevaba y caía los Olavonte, los Olavonte tienen tus ojos con él y las matando con ellos a los hombres y las cabales de mi lejos de que tienen lejos de que tienen su querer yo lejos de que nadie ya sabe mi malo tiempo era vos ¡Ay! ¡Y aprende! ¡Las engaño! ¡Ten! ¡Ten! ¡Las engaños! ¡Las lenguas! ¡Las engaños! ¡Las engaños! ¡Las engaños! ¡Gracias! 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 ¡Supre mía! Varro Y 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